Hola amigos de tu experto, estamos aquí en el Mobile World Congress 2017 en el stand de Vodafone para enseñaros una cosa muy especial. Es un exoesqueleto fabricado, Dios sabe dónde, ¿en Estados Unidos quizá? En California. En California, y nos lo está contando Berta. ¿Cómo se llama la empresa? Exobionix. Es el fabricante del exoesqueleto, ya hace cuatro años que están en el mercado y bueno, es un dispositivo que sirve para rehabilitar, no es un dispositivo para la movilidad de momento. Entonces, está indicado para las personas que no pueden mover las extremidades inferiores, total o en parte, sobre todo enfermedades neurológicas, no solo la mía, que es una lesión medular y soy parapléjica, sino pues tema de ictus u otras cosas también sirve para rehabilitar eso. ¿Tú le estás usando este esqueleto? Yo lo utilizo aquí en Barcelona, en la Fundación Step by Step, que es el centro donde yo rehabilito, voy dos veces por semana y camino una hora. ¿Y caminas una hora desde hace mucho tiempo? Desde hace dos años. ¿Y notas mejoría? Notamos mucha mejoría porque tonificas la musculatura, la retención de líquidos, te encuentras mejor, no solo la parte física, sino también la parte mental, porque echamos mucho de menos el ponernos de pie, el mirar a la gente a los ojos, te da una sensación de libertad, que eso es positivo, te hace estar de buen humor. Para mí es una terapia también como para volver a... que no me olvide de lo alta que era, de lo que bien que caminaba. Y bueno, y aquí estamos porque Vodafone, mediante la tecnología IoT, es el que ha conseguido volcar la información del exoesqueleto a una nube de forma que tengamos todos los parámetros de cada paciente directamente en una nube. ¿Y que luego los puedes...? Los puedes utilizar tanto a nivel de investigación como a nivel de paciente para ver dónde mejora, empeora, qué parámetros cambiar, los pasos que ha dado, la altura del paso, cuánto tiempo ha estado caminando, qué músculo ha fallado, si un lado responde mejor que otro. Entonces esto es súper positivo porque nos ahorra mucho tiempo, muchos errores, porque antes se pasaba a mano. Y además nosotros no podemos estar mucho de pie, o sea, debemos estar de pie pero en movimiento. Porque si estamos de pie sin movernos, pues tenemos bajadas de presión por falta de musculatura y tal. Entonces, bueno, pues todo son cosas positivas, ¿no? Y sobre todo es un punto, es alucinante la sensación, me imagino, ¿no?, de de repente poder andar. Claro, claro, lo echas de menos. A mí personalmente me hace ilusión, siempre lo digo, soy un poco pesada. Con mis fichos siempre digo, ay, qué bien se está de pie, qué ilusión, ¿no? Y esto cada semana lo digo, o sea, que deben de estar hartos de mí. Pero a mí me gusta mucho, la verdad, es algo que, bueno, aparte que no dejas de trabajar con tu propio cuerpo, con tu propio peso, que al final es lo ideal, ¿no? Porque, y la forma de no entumecerte, de no atrofiarte es moviéndote. El movimiento es lo que hace. Y tú crees, o sea, de momento tienes que acudir al sitio para hacer la rehabilitación, ¿verdad? Pero tú crees, te han contado, estás al tanto si en un futuro llegará un momento en el que podrás tener tu propio exoesqueleto. Seguro, 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 eso está claro. Todavía estos chicos de exobionics, exobionics todavía no tienen... Bueno, sí, sí que pronto van a sacar un dispositivo de movilidad, igual a finales de año. Pero bueno, yo creo que hay un proceso. O sea, una cosa es un dispositivo que sirva para todo el mundo y otra cosa es este, que es más para enfermedades neurológicas. Pero sí, seguro, sí, bueno, yo por lo que leo y por lo que se comenta en la feria, el futuro son los robots, ¿no? Entonces, dentro de nada, esto será mucho más asequible y será para uso doméstico seguro, yo creo, estoy convencida. Bueno, pues ya lo habéis oído, habéis oído a Berta que puede andar, por fin puede andar y bueno, y que en un futuro pues todo esto se utilizará pues para personas con dificultades para andar, incluso para personas mayores que llega un momento que les cuesta y que nos costará pues... Para coger peso, ya hay algunos para empresas que tienen que, para fábricas donde hay que mover maquinaria pesada, pues también ya hay dispositivos para ayudar a coger esos pesos y tal. Pues ya lo habéis oído, exobionics, Berta y Vodafone. Adiós. Adiós. Adiós.